Hola que tal amigos como esta? Un saludo para todos Miren, hoy vamos a hablar sobre los pulsadores o bobinas de pulso Estos son los pulsadores chiscos los encargados de activar esa chispa en nuestra motocicleta Miren, los pulsadores son los encargados de generar un pulso eléctrico Lo envía el CDI y el CDI descarga toda esa corriente hacia una bobina de alta Y la bobina alta genera la chispa eléctrica en nuestra motocicleta Hoy vamos a ver o mostrar como se prueba un pulsador Para que vean como ellos generan un pulso eléctrico Para que vean si esta funcionando correctamente Y vean ese pulso que ellos generan, ok? Entonces comenzamos chicos Miren, lo primero que vamos a hacer acá es ubicar Lo primero que vamos a hacer acá es ubicar nuestro conector del pulsador de la moto Venimos por esta parte, ubicamos acá este conector Miren, aquí podemos identificar nuestra bobina captura por los colores Azul y verde Ok Identificamos nuestra bobina captura que son los colores En este caso onda es el color azul con una rayita blanca Y un verde con una rayita blanca Vamos a colocar, miren, vamos a utilizar nuestro diodo LED Que lo pueden conseguir en cualquier tienda de electrodoméstico Ok, muy fácil de conseguir Muy económico Ya, miren, consiguen el diodo LED Un diodo LED chicos Listo, tiene su positivo y su negativo, ok? Vamos a conectarlo El negativo lo vamos a conectar al color verde Al color verde Clicamos acá Permítanme un momento, vamos a hacer la conexión Vamos a probar nuestra bobina de pulso Está quedando el pulso que necesita el CDI para que active la chispa, ok? Entonces, miren, ahora el rojo positivo lo voy a colocar en el cable azul ¿Listo? Ok, miren, ya El negativo lo colocamos Permítanme un momento Como ven, miren, hemos conectado, miren El diodito lo hemos colocado de la siguiente forma, miren El negativo al color verde Y el positivo rojo lo hemos colocado al color azul, ok? Ahora vamos a hacer la prueba ya Para que vean cómo se produce ese pulso Cómo produce nuestro pulsador, veamos Vamos a prender la moto Y vamos a observar, miren, cómo produce Vamos a observar algo, miren Vamos a ver ya si el pulsador está enviando el pulso, miramos Ok, miren Así se prueba una bobina de pulsos o un pulsador de nuestra motocicleta De cualquier tipo de motocicleta siempre nos va a generar un pulso, ok? Bueno chicos, espero que les ayude este video Y por favor no olviden compartirlo Para que vean más personas Y sepan cómo se prueba un pulsador de cualquier tipo de motocicleta Solo utilizando este diodito leco, ok? Un saludo para todos Y nos vemos en un próximo video Fíjense Y nos vemos en un próximo video